Muy buenas a todos chicos, ¿cómo están? Y bienvenidos al capítulo 17 de Pokémon Luna Diamante en Dual Random Hardlock. Bienvenidos chicos a esta gran serie y vamos a continuar con lo que dejamos el día de hoy en la mañana porque sí, hoy día 6 de la tarde, hora peruana, como dije, iba a subir otro episodio. Hoy día hay dos episodios en el día, así que si recién estás viendo este video y no has visto el episodio de la mañana te recomiendo que lo veas antes de seguir con este video. Y si ya lo viste, pues bienvenido a este episodio y vamos a continuar con lo que dejamos en la mañana. Que tuvimos lamentablemente una pérdida fuerte de nada más y nada menos que Kono Gaming, de verdad me dolió mucho esa pérdida de ese Pokémon, no pensé que los dos Pokémon me iban a atacar. Es por eso que odio las batallas dobles, la verdad, ¿no? Son tan impredecibles que tú nunca sabes lo que va a pasar y contra qué Pokémon se van a ir. Así que lamentablemente perdimos a un Pokémon, pero bueno, no quedó de otra. Así que gracias por el apoyo, chicos. Si recién me estás viendo tan bien, me he cortado el pelo, como lo puedes ver. Siempre es bueno cambiar de look, lo necesitaba, creo. Y bueno, sin más que decir, vamos a seguir. Como siempre digo, gracias por el apoyo que ha tenido el video en la mañana. Ojalá que el video de hoy día a las 6 de la tarde también tenga el mismo apoyo, con sus likes mínimo 65 para poder seguir con esta linda meta y poder siempre traerles emoción a esta serie. Así que, chicos, sus comentarios, su like me va a ayudar bastante. Y sígueme en mis redes sociales, Facebook, Twitter, para poder estar siempre en contacto con todos ustedes. Así que, sin más que decir, vamos a continuar. He tenido que entrenar un nuevo Pokémon, de hecho, de hecho, para poder volver a tener un sexteto. Y ese Pokémon que acabo de entrenar, se los voy a mostrar ahorita, que es Bailiff, que lo acabo de actualizar ahorita en la show. De hecho, tenía que entrenar a un buen Pokémon de planta. Ya que está en la show, lo voy a mostrar aquí, que es Miguel. Qué bueno que capturé justo un Pokémon de planta que me tocó en una ruta anterior. Tiene más ataque que ataque especial, pero más está en defensa, así que no está mal. Y mientras lo he leveleado, ha aprendido hoja mágica, síntesis, hoja afilada y polvo veneno. No están mal los ataques. Si tiene más fuerza en hoja afilada, más me va a servir este ataque, ya que este Pokémon es más atacante físico que especial, aunque ni tanto, ¿no? Van por ahí. Así que, Miguel es la nueva contratación del equipo. El nuevo sexteto del grupo, que creo que va a poder sustentar la pérdida que tuvimos ayer de Konogaming. Así que, sin más dilatación, vamos a seguir con el episodio. Vamos a poner primeras a Tobías, que todos han entrenado a nivel 30 también. Así que vamos a ver qué cosas nuevas hay. Esta es ruta 210 y hoy día es ruta 215, donde vamos a capturar un buen Pokémon. Así que, chicos, con fe que encontremos un buen Pokémon de ruta. Primero quiero ver si hay un lago por acá, así que antes voy a enfrentarme contra todos los que hay acá. Si invoca tesoros y ganándote a ti, conseguiré mi botín de hoy. A ver, vamos con la primera batalla del día, chicos. Espero no tener ningún problema. Es un ruinamaniático con Párraxed. Curro. A ver, cuando es batalla 1 a 1, no tengo ningún problema. Uy, a ver. Está lloviendo. Usar ataque de fuegos ahorita no me van a servir mucho. A ver, vamos a hacer contra de la haja confusión. Le da haja más... Uy, a mí hizo polvo veneno. Eso no me gusta. Vamos con otra confusión. Me hace chupavidas. ¿Cuánto me baja eso? No mucho. Creo que con otra confusión lo mato ya. Perfecto. Pero está con veneno. Más que rain. A ver, agua... Bicho. Vamos con Doja Cox. Para destrozarlo a un trueno me ha hecho intimidación. Vamos con Chispa. A ver. ¿Cuánto le bajo? Tengo el agua a favor porque está lloviendo. Debería bajarle más de lo normal. Bueno, estuvo bien. Tornado. A ver cuánto me baja eso. Me ha hecho crítico, pero no ha sido suficiente. Así que un ataque más y Doja Cox termina. Oh, no pude ganar, dice. A ver. Voy a ver si tengo un antídoto. Porque no quiero ir hasta el centro Pokémon. Y no quiero que muera Tobias. Así que... Ya, ya lo recuperamos. Vamos a ver qué otras cosas puedo encontrar. ¿Un éter? Bueno, un éter es un éter. Como que sí, como que no. A ver qué otras cosas puedo encontrar en esta ruta. Por lo visto no veo ningún charco de agua. Así que lo más probable es que tenga que... Buscar Pokémon de ruta en la hierba nomás. A ver, acá hay un Karateka. Ojalá que ese objeto valga la pena. Pensabas que estaba durmiendo. Pues no, estaba pensando. Ok, ok. A ver, vamos a ver qué Pokémon tiene este Karateka. Yago. Que nos manda a Shroomy. Por cierto, ayer que estaba leveleando. En la ruta donde capturé a Yanmega. Me sale un Garchon. Un Garchon. Lo que hubiera podido hacer con un Garchon. Pero bueno, así es la suerte del Random. Así que... Ni modo. A ver, vamos a ver qué le hacemos a este Rumich. Vamos a ver si le hacemos cuchillada. Y me paraliza. Qué mala suerte estoy teniendo con Tobias. Y mejor lo cambio. Porque otro golpe de cabeza me puede bajar más la vida. Vamos con... Ahora vamos con Chris. A pesar de que esté lloviendo. Yo creo que puedo manejar bien esta batalla. Vamos con Colmillo Ignio. Se va a su casa. Sigue lloviendo. Ahora nos manda Slurking. A ver, a ver. Vamos tranquilo. Vamos con Doiacox. No pasa nada. Hubiera podido sacar a Miguel, ¿no? Para estrenar. Pero bueno, vamos con Chispa. A ver cuánto le bajamos. Yo creo que le bajo bien. No creo que no. Vamos de nivel 27. Ya los Pokémon se están poniendo fuertes, la verdad. No puedo confiarme bajo ninguna circunstancia. Anula. Ay, cómo me vas a hacer anulación justo cuando eso te mataba. A ver, vamos con Bumbo Iman. ¿Cuánto baja? No mucho. Pistola de agua. Hay que tener cuidado. Confusión. Si me hubiera hecho otra pistola de agua, Slurking sin me hubiera atrevido más problemas. Porque estamos lloviendo y los ataques de agua son más fuertes. A ver, ¿qué manda ahora? Eh, ya no tengo anulación. Combi, combi. Ya, a ver. Vamos con Chris. Creo que a Combi le puedo ganar de un solo ataque de colmillo ignio. A pesar de que haya... Lo resisten bien. A esto ya me está trayendo un poco de problemas. Pero bueno, ya está. Ya, no pasó nada. ¡Ah! Dice. No grites Karateka. Así es el destino. Tabla fuerte. ¿Y qué hago con una tabla fuerte? Tabla fuerte. Yo sé que todos esos objetos son para Arceus. Pero evidentemente no voy a usar un Arceus en este juego. Así que... Ni modo. A ver, agarramos las vallas. Vaya Oran. La otra valla no me acuerdo cómo se llamaba. Y vamos a ir tranquilos por acá. ¡Sale el primer Pokémon de ruta! ¡Es inevitable! ¡Que nada más y nada menos que un! ¡Makmortal! ¡Makmortal! ¡Uhú! ¡Sí! No sé si recuerdan en antiguos episodios donde me había salido un Magmar. En las minas. Creo Pirito. Ahora me sale Magmortal. ¡Perfecto! Un buen Pokémon, chicos. Es uno de mis favoritos también. Pero ahora hay que tener cuidado. Porque este es Recio. Lo que pasa es que podría sacar a Doja Koks para paralizarlo. Pero que me haga un ataque fuego y puedes matarlo. Yo creo que esta vez voy a tener que jugar con Ángel. E ir bajándole la vida con algún ataque de fuego que tenga. A ver. Nos hace finta. Eso sí puede doler. A ver. No creo que lo mate ni Rueda Fuego ni Colmillo Igneo. A ver. Quiero ver algo. ¿Dónde está Ángel? Colmillo Igneo. Tiene 65. Y Rueda Fuego 60. Vamos a hacerle Rueda Fuego. No creo que lo mate como vuelvo a repetir. Ya ves. Pantalla Humo. Me va a hacer bajar la precisión. Otra Rueda Fuego. Ahí nomás. Otra finta que de 66 me baja 48. Así me baja más o menos. No falles el ataque. Otra Bomba Humo. Me está bajando mucho la precisión. Vamos, vamos, vamos. Pantalla Humo. A ver. Ahora voy a hacer un cambio inteligente. Voy a poner a Chris. Y voy a hacerle Ascuas que baja mucho menos todavía. Vamos. No lo mates. Ya. Bien, bien, bien. Un finta de 70, 59. Vamos a hacerle otro Ascuas. Voy a bajarle todo lo que pueda. También me hace Ascuas. Un Ascuas más creo. Y ya va a estar preparado para capturarlo. O dos más. Dos más. Quiero un McMortar, chicos. Ya. Ahí nomás. Perfecto. Perfecto. Guarda. Guarda. Esa finta me preocupa. Vamos a empezar a tirarle las Pokeballs. Y tengo una Superball también. Pero bueno. Vamos con las Pokeballs. Vamos, McMortar. Tienes que entrar. También eres un Pokémon clavísico. Muy poderoso. Sale de una. Ascuas de 42. Hay que tener cuidado. Lo que me preocupa es la finta que tiene este McMortar. Vamos, 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 vamos. Vamos. Entra, por favor. Una. De una no se mueve. Ascuas. A ver. Voy a seguir. Tirándole. Pokebolas. Vamos, vamos. Entra. Una. Dos. Tres. Ay. Por poquito. Por poquito. Quiro fuego. A ver. Quiro fuego. Si me preocupa un poco. Porque si me hace ahorita finta. Me puede matar. Vamos a poner a Ricolino. Que no puedo salir. A ver. A ver, a ver. Yo por él sí arriesgo. Yo por McMortar sí arriesgo. Voy a usar una poción. Me sube. 53. 50. 45. Ya. Puedo resistir un poco más. Vamos, vamos. McMortar. Te quiero. Mira que no he gastado una poción por gusto. Una. Va. Va a ser un poco fregado. Quiero salirme de esto. De la rueda fuego. Para poder cambiar. Vamos, vamos. Entra. Nada. Ascuas. Sigue lloviendo. Sigue con el esto. No. Voy a tener que usar otra poción otra vez. O sea, madre. Estoy usando porción en donde no lo necesito, creo. Finta. Eso es lo que no quería que me haga. Me la estás poniendo difícil, McMortar. Me la estás poniendo difícil. Pero no es imposible. Vamos, vamos. Una. Dos. Tres. No fue. Tenías que entrar. Juego. Ya, se acabó el girofuego. Cambiemos. Vamos, Ricolino. Intimídalo. Ya tenemos más tiempo para poder resistir esta batalla. Vamos con otra pokebola. Vamos, McMortar. Entra, por favor. Entra. Nada. Esto va a ser como un Electribuyer, creo. Se va a poner recontra el rezo. Y valió la pena haber comprado tantas pokebolas, creo. Yo creo que sí. Lo va a valer. Lo va a valer. Vamos, McMortar. Entra la pokebola. Una. Dos. Tres. Pero en tres se queda. Se queda en tres. ¿Qué es tres? Una. Dos. Tres. Ya está. Vamos a hacer rápido esto. Ya, porque a él le gusta. Le gusta rápido. Me acuerdo que al Baily también lo capturé rápido. Así. Pasándolo rápido. Uy, casi entro. McMortar, por favor. Por favor. Más de 100 personas viendo este video quieren que entres. Vamos, vamos, vamos. 90. Ya me está preocupando. Otra pose. No puedo creer. Ya voy creo que cuatro minutos queriendo capturar a este McMortar. ¿Será más difícil que el Electivire? Una. Vamos. Entra, entra. No voy a entrar al... Pensado de McMortar. Una. Dos. Tres. Lo que me da miedo es la fin. Lo quemó. Me jodió. Chicos, estoy en un problema gravísimo. No sé si va a valer... Todo lo que estoy haciendo por este McMortar. Me vamos con Ángel. Miércoles. Tengo algún anti-quemar por acá. Despertar, anti-quemar. Tengo anti-quemar para Ricolino. Pantalla de un mal Growly. Vamos a hacerle... Mira, mira que me estoy obsesionando, ¿ah? Ricolino. Una poción. Pantalla de un mal Growly otra vez. Y vamos a tirar la Super Bowl. Tienes que entrar, McMortar. Por favor, no hagas más largo este episodio. Tú quieres venir conmigo. No puede ser que ni siquiera se mueva. No. Vamos a perder a... Vamos a perder a todos aquí. Pero es que me hace eso. Finta. Solamente tiene finta, creo. Pucha madre, chicos. Creo que voy a tener que huir. Voy a tener que dejar a McMortar. Porque no lo puedo capturar. No lo... Tengo miedo de sacar a Miguel y me haga un ataque de fuego. A ver, vamos a probar. Me estoy arriesgando. Pantalla de humo. Ya. Vamos, Miguel. Tú dame suerte, por favor. Dame suerte, Miguel. Por favor. Dame suerte. Una. Dos. Amor de Dios. Pantalla de humo. Pantalla de humo. No me haga ningún ataque de fuego potente. Yo feliz. Una. Dos. ¿Cuántas pokebolas me quedan? Treinta. Hay tres. A ver. Baelish es bueno en defensa. Puede resistir todo. Una. Dos. Pero se queda en uno. Dos. Y cuando llega al tres, también se mueve. McMortar, por favor. Entra la pokeball. Giro fuego. Eso me iba a doler demasiado. No me hagan giro fuego, por favor. Primero entra. Una. Dos. Pero, ¿por qué se queda? Chicos, ya me estoy desesperando, de verdad. Ya me estoy desesperando. Ya le están bajando más vida a Miguel. Es que no entra. Es que no entra porque no se le da la gana. Una. Dos. Tres. Por fin. Por fin. Por fin. Por fin. Chicos, capturé al McMortar. No me iba a ir de este episodio sin capturar a este Pokémon, de verdad. De verdad que no iba a dejar que se vaya, la verdad. He estado recontraperco en capturarlo. A ver, el nombre que se va a llamar semejante Pokémon. A ver. Este McMortar se va a llamar nada más y nada menos que Tomaxter Music. Amigo, Tomaxter te has llevado el nombre de este gran McMortar. Que le voy a poner Tomaxter. Me pediste un mote y aquí lo tienes, amigo. A ver, vamos a poner. Toma. Con doble X, ¿no? Interesante. ¿Dónde está la T que no veo? Me he quedado... Un poco anonadado con esta captura. A ver. Toma. Inter. Listo. Amigo, Toma. Te he llevado hasta McMortar. Porque es hembra, me acabo de dar cuenta. Qué buen Pokémon me salió. Pero bueno. No voy a arriesgar ahorita. Así que me tengo que regresar con las mismas. A recuperarme. Porque estoy más débil. A ver, no me he enfrentado contra él. No me quiero enfrentar contra nadie ahorita. Así que vamos a ir a recuperar. ¿Cuánto tiempo vamos? Estamos ya 16. Dios mío ya. Se me ha ido todo en esta batalla. Disculpen, chicos. De verdad. Pero creo que cualquiera de ustedes hubiera tratado de luchar igual en capturar a un McMortar. Así que no me juzguen. Por favor, no me juzguen que este episodio de las 6 de la tarde ha sido extremo. A ver. Vamos a seguir con la aventura entonces. Al menos nos vamos felices. Al menos me voy feliz. Y creo que ustedes también por ver que he capturado un buen Pokémon. No sé si les ha gustado. Ah. Estoy yendo por Snowbird. Me quedo con el McMortar. Mil veces. Aunque sería mi... Mira, tengo varios Pokémon fuego y agua. Tengo que ir viendo eso también. A ver. Que no me veas. No me veas. No quiero que me veas. Tampoco quiero que tú me veas. Vamos a pasar esto rápido. No quiero luchar con el Karateka de arriba. Quiero al menos llegar a la ciudad antes de que acabe este episodio. Vamos por acá arriba. Quiero quedarse por aquí. Ahí hay una planta. Mira. Estaba ahí. Lo acabo de ver y voy donde él está. Cada botón de sudor me hace un poco más fuerte. Ay. Tiene tres Pokémon. Muchos lags. A ver. Quiero pasar esta batalla rápido. Wow. Golpe crítico. Tobías. Tú, Sia. A ver. ¿Qué nos mandan ahora? Chupet. Chupet. Chupet era el fantasma. ¿No? Vamos con Ángel. Que la haga mordisco. Debería ganarle un solo. Son Bravil. Guarda. Es más rápido que yo. ¿Y el último quién es? Weeval. 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 Para los que me siguen desde hace mucho tiempo. Un Weeval como ese casi me logra mi bloque de Pokémon Blaze Black 2. Pero vamos a destrozarlo de un solo golpe. Es que está lloviendo. También no afecta mucho. Me viento hielo. No me debería bajar mucho. Ya está. Crítico. Perfecto. No pasó nada. A ver. Quiero pasar rápido todo esto. Porque quiero llegar a la ciudad al menos. Como repito. Me voy feliz porque ya capturé un buen Pokémon. A nada más y nada menos que un Magmortar. Onda. Voltio. Está. Muy bien. Muy bien ataque. Así que todo bien. Arriba. ¿Qué hay? Me pareciera que aquí hubiera objeto. Acá sobre todo. No. No hay. Me han troleado. Me han troleado. Porque había huecos. Pensé que había objeto. A ver. Chao. Ahí hay otro entrenador que no quiero ver. Así que vamos a ponernos en este costado. Me va a ver. Me va a ver. Ya. No me va a ver. No me va a ver. No me va a ver. Ah. Acá hay una batalla obligatoria. Cuera total. Acá hay una batalla obligatoria. Pero no la voy a hacer doble. No voy a hacer sonso. Así que voy a hablar con cada uno de ellos individualmente. Entre Another War y Sardine. A Flygon. No digo. No digo. Semejante Pokémon. Vamos con Ricolino. Bucle Arena. Es porque también es dragón tipo. Tierra. A ver. Quiero ver cuánto le bajo. Es más que estoy con la lluvia. Me puede ayudar bastante. Ha bajado bien. Vamos con otro y bomba. Guarda. Guarda. No quiero perder a nadie más. Ya perdí a alguien en la mañana. No quiero perder a nadie ahorita. Debería ganarle un solo golpe. Y ya está. Flygon debilitado. ¿Qué nos manda ahora? Que no sea nada fregado. Lux. Lux. Lo único que me toca es sacar a Bailiff. Porque si me hace el trueno puedo resistirlo bien. ¡Wow! Lux. Lux. La lola. Escucha. Este tiene algo de fuego ahí. Lo veo en su cola. Escucha. No vaya a ser que sea Lux. De fuego. A su madre. A ver. Voy a arriesgar. Vamos con hoja mágica. ¿Cuánto le bajo? Bájale bien, por favor. No le baja. Golpe crítico. No es de fuego. Es de fuego este Pokémon. ¡Rugido! ¡Uf! 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 Ya. Es de fuego este Pokémon. Vamos a cambiar a Recolino entonces. Contoneo. Me ha confundido. Vale. Tengo que tener cuidado acá. Porque si me confundo y me golpea más otra cosa, me muero. Así que quiero un cuero total. Ya me curé. Tengo el... ¡No! 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 ¿Qué Pokémon es este? ¿Estruén o fuego? Pero no he hecho nada de fuego. Yo por qué pienso que es de fuego. Voy a sacar a Miguel. Pero deja de sacar a mis Pokémon. Bueno. Tú quieres esto. No vas con Furiadragón entonces de Chris. Estás jugando conmigo, ¿verdad? Luxray. Y me hace retroceder. Me hace contoneo. ¡Mucha madre! Este Luxray me está preocupando. Chispa. Hoja mágica. ¡Hazme rugido, pues ahora! ¡Hazme rugido! ¡No! ¿Cómo me va a bajar tanto? Dios mío. Todo el mundo está trayendo. Vamos con cuchilla y esto se acabó. Ahora viene la otra batalla. ¿Cómo está mi equipo? ¡Pucha madre! A ver, me voy a arriesgar. No creo que él tenga Pokémon difíciles. Combato con quien se me pone delante. Así me supero. Si él hubiera hecho batalla doble con ese Luxray, yo hubiera perdido ya. Vamos con el entrenador. Hay un bosco que tiene a Froki. A ver, Froki lo puedo manejar mejor. Vamos con Cuchillada. Que casi le bajo de un... De un tajazo y ya está. A ver, ¿cuál es otro Pokémon? ¡Psychocorte! Bien, bien, bien. Este es un buen ataque. ¡Psychocorte! Puedo quitarle... A ver, es que Confusión parte por lo especial. El Psicocorte creo que parte por lo físico. Es 70. Confusión es 50. Él creo que va... Parte más por lo físico, ¿verdad? Me convendría más el Psicocorte. Así que... Vamos a borrarle Confusión. Y me vamos a enseñar el Psicocorte. Me convendrá mejor. Espero no equivocarme. Bronzor. Este Pokémon es el tipo... A ver, vamos con Kree. Es tipo fuego... Digo, acero que estoy hablando. Debería ganar un solo golpe. Es que como hay... Como hay agua... El campo está a favor... Lloviendo. Mis ataques de fuego no son muy fuertes. Bien lo quemé. Perfecto. Paranormal. No pasa nada. Bien quemado. Se murió. Ya. Acabó. Uf, chicos. Creo que ya no hay más peligro. Como dice la canción... Lo peor ya pasó. Creo que sí. Lo peor ya pasó. Bien. Lo peor ya pasó. Iba a dirigirme a Pueblo Kaelesti. Pero varios Pokémon obstaculizan mi camino. Llegamos a la ciudad de Rocabel. Uf, llegamos. Llegamos, chicos. Perfecto. Nadie murió hoy día. Capturamos un McMortar. Las cosas se pusieron fregadas, la verdad. Pero lo pudimos manejar bien. No avanzo más porque no voy a hacer que haya un evento ahorita. Y no quiero hacerlo ahorita porque se va a extender mucho el episodio. Así que, chicos, lo vamos a dejar aquí. Y mañana ya se viene la batalla contra Volvores. Ahora sí, espero. Yo estoy que lo digo todos los días. Y espero ahora sí que lo podamos hacer. Yo ya estoy coordinando con él para subirlo el día sábado. Evidentemente porque ya estábamos viernes. Y espero todo se den. Así que, chicos, espero que les haya gustado el episodio de hoy. Si este ha sido el caso, denle un like. Compártanlo con sus amigos. Por favor, activad la campanita para no perderse ninguna notificación. Y si eres nuevo y no estás suscrito, ¡suscríbete al canal! Para que no te pierdas ninguna de las novedades que estaré transmitiendo todos los días aquí en el canal de Blue Station. Por favor, seguidme en mis redes sociales, Facebook, Twitter, para estar en contacto con todos ustedes. Y conmigo será hasta el día de mañana. ¡Adiós y cuídense!